Uy verdad 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 El P4 El P4 mil, el P4 mil Paralice, Paralice, Paralice No, no puedo dar Paralice, que paja Que quiere decir? ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Venga, venga! Tira el Error Imperator Matenlos juntos ¡Ay puta la mierda! Estén en entrada, están en entrada Se equivoco Se equivoco Se equivoco Tenia parlas, tenia parlas Ese le pasa por no hacer bichos al cual Ese le pasa por no hacer bichos al cual ¡Furritados, furritados, furritados! ¡Basta! Ah, se leo Uy, se me laggeo Uy, se me laggeo ¡Los cobras, los cobras! ¡Los cobras, los cobras! ¡Están las cobras! ¡Muere, muere, muere! ¡Quíten, quítense! ¡Vas, quítate ahí! ¡Yona, quítate para el castañero! ¡Quítate, Yona! ¡Basta! ¡Yona, te voy! ¡Cierto! ¡Me robé la Kino! ¡Cállate! ¡Cierra el hocico cerrando de mierda! ¡Ay, estoy cerrando por ser mal! Más cien puntos Teníamos menos 16 Teníamos menos 16 Si hubiéramos tenido cero puntos teníamos 16 puntos Yo malo, los pingones son 8 No van a culear ¡El enclocho! Igual nos vamos nosotros Acá nos vamos ¡Hay uno! ¡Basta! 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 ¡Se muere! ¡Sonó a su espalda! ¡Buena! 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 ¡Espera todo! ¡Se la llevó a su espalda! ¡Buena! ¡Ay, marica! ¡Ya llegó todas las powers, amigo! ¡No! ¿Dónde estás, Juan? Ahí estás, Juan Ahí estás, Juan ¡Talí a poner el TNN! ¡Ya puedes! ¡Ya puedes! ¡Ey! ¡No! ¡Un rocket! ¡Un rocket! ¡Un rocket! ¡Estoy viendo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puerta! 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 ¡Podemos matarlos! ¡Podemos matarlos! ¡Nos son bichos de suave, bro! ¡Ey! ¡Batelo! ¡Puerta! ¡No tengo speed! ¡Va, va! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Uno! 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 ¡Aquí! ¡Contra! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vamos bichos sexuales! ¡Uy! ¡A la mierda! ¡Uy! ¡Cómo le pegué! ¡Hay speed 3! ¡Hay speed 3! ¡Dale, dale, dale! ¡Prepedatelo, bro! ¡Porque somos bichos sexuales! ¡Digo! ¡Torleo! ¡Fuerlaron! ¡Vuélérselo! ¡Nunca! 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 ¡Fuerza 2! ¡Esta! ¡Era! 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 ¡Gárralo! 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 ¡Son los de Hace con razón! ¡Tenían! ¡Fua! ¡Fua! ¡Amigo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya llegaron a su fome! ¡Eu! ¡Venganse a la fome y les voy a mostrar lo que acabo de conseguir por ser bichos sexual! ¡Quietos! 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 ¡Déjelos! ¡Juan! ¡Juan! ¡Quietos! 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 ¡Que vengan todos! ¡Para que se vuelvan bichos sexuales! ¡Quietos! 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 ¡Chico! ¡Chico! ¡Se acaba de ir la luz en mi cuarto! ¡Escuchen! 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 ¡Como líder de la FAQ! ¡Digo que tenemos que compartir! ¡No! ¡Buy pitito! 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 Chau.